Muy buenas a todos, tecnópatas y amantes de la tecnología. Bienvenidos a otra entrevista más. Hoy estamos aquí con Ninja Pollo, que muchísimos me habéis pedido esta entrevista, por cierto. Y yo, de hecho, soy suscriptor tuyo hace mucho tiempo, ¿eh? Desde antes que empezase yo mi canal, ya miraba tus vídeos. Y para mí, en parte, ya te digo, siempre has sido un referente. Y nada, es un placer tenerte aquí, la verdad. Y bueno, nada, tuvimos también un pequeño desajuste, ¿no? Porque ahora son las 11 de la mañana allí. Son las 11 de la mañana, exactamente, y habíamos creído que eran los horarios invertidos. Pero bueno, antes que empecemos, pues muchas gracias por esta invitación. Saludos a tu audiencia, a tu increíble audiencia y la pasión que ustedes están reflejando ahí por este mundo del hardware, gaming, hardware, diagonal, gaming. Y bueno, tus palabras han sido muy, muy confortantes, muchas gracias. Tu trabajo también es espectacular, de hecho, estábamos hablando algo al respecto ahorita. La pasión que nos une a esa mentalidad, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, veo que tienes buen gusto en auriculares, que eres un apasionado del sonido. Sí, chécate, o sea, ¿tienes tú? ¿Cuáles tenías? ¿Los 9.90? Los 9.90, sí. Estos son unos Bayer Dynamic, ahí como pueden ver, 7.70 de 80 ohms. Porque precisamente buscamos dentro de las posibilidades algo que no sea ni tanto ni tan bajo, ¿no? Yo creo que eso es más o menos lo que estás pensando. Cuando dices Bayer Dynamic estás buscando una buena respuesta, un precio justo. Y sobre todo, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, que es este peluchito que estoy aquí al lado. Es increíble, es increíble. Es que es increíble, o sea, no puedo creer la diferencia que hace. Sí, sí, además, no sé cómo envejecerá, porque no hace mucho que los tengo. Pero, por ejemplo, antes tenía los, bueno, todavía los tengo, los DHM50. Y, bueno, tienen ya 4 años, 5 años, creo, y están un poquito hechos polvo ya. No sé qué tal envejecerán estos. Curiosamente, acá también tenemos unos ATH-M40X. O sea, te digo, vamos, 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 vamos por ahí. O sea, sabemos qué onda. Eran muy buenos, sobre todo, bueno, por el tipo de juego que estábamos jugando, que es First Person Shooters. Pues la respuesta media, ya sabes que todos disparos, pasos, todos están en la respuesta media. Y, pues, eran increíbles para los medios. Pero, bueno, digo, hay otras opciones y estamos explorando. Están bonitos, digo, están gordos, igual que aquí el presente. Bueno, y ahora hablaremos de esto también, porque yo sé que vosotros jugáis muchísimo a Battlefield 1. Y es un juego sobre el que te voy a hacer algunas preguntas también. Sobre todo el sonido. Porque, bueno, primero que nada voy a preguntarte un poco sobre ti, ¿vale? Para conocerte un poco mejor. Claro que no quiero. ¿Cuánto llevas en YouTube? En YouTube aproximadamente, creo que cinco años. Ya han sido cinco años muy difíciles. Pero estamos en el cambio de paradigma de cómo está relacionándose la gente con los medios del Internet. Así que sí han sido unos años muy difíciles. Inconstantes, precisamente por lo mismo. Porque, tristemente, no sé si tú también tengas esa necesidad, Nate, de que hay que comer tres veces al día. Sí. Y, bueno, esto es 100% pasión. Porque tú sabes que de aquí dinero nos saca. Se intenta. Se intenta. Se intenta, se intenta, claro. Pero sí, eso es complicado, de hecho. Y todavía estamos... No sé si también te pase. Cuando te presentas... A mí me daba mucha vergüenza al inicio presentarme y decir, soy youtuber. Así como que... Sí. Como que está, no sé, digo, tengo respeto por todos los trabajos. Pero es como si uno dijera, estoy por debajo de que limpia la taza del baño. Digo, así es como me pasa. Actualmente ya está siendo un poco diferente. Digo, sigue siendo un tono de burla. Pero ya es más tranquilo por ahí. Sí, la verdad que a mí en sí, soy bastante inconsciente en ese sentido. Siempre digo, bueno, más que soy youtuber, digo, tengo un canal de YouTube. Y, bueno, ahí estoy, lo voy haciendo. Y sí que salen muchas conversaciones, muchas preguntas. Siempre es como el tema de conversación principal, ¿no? Y, oye, ¿cómo ganas dinero? ¿Cuánto ganas? Es lo primero que te preguntan. Sí, sí, sí. Es que es en serio. Yo puedo decirles cuánto, pero eso es otro tema para... Bueno, eso es de cada uno, sí, sí, pero bueno. Sí, claro. La gente ya como que ya intentan... Leen a veces las noticias, ¿no? De PewDiePie que se ha hecho millonario, que ganaba más de un millón al año. Que ya no es así en principio. Tampoco se sabe, tampoco sabemos cuánto gana él. De partner de YouTube exclusivamente. Pero, bueno, que tampoco es como era antes, ¿no? O sea, antes, creo yo, no sé, yo llevo un añito. Antes, pues era inferior, ¿no? Era superior, perdón, las ganancias que se tenían en YouTube. Y, bueno, entonces tú actualmente, ¿te dedicas 100% a YouTube? ¿O tienes un trabajo también? Tengo un trabajo de consultoría de estrategias digitales. Entonces, con una marca que, bueno, tristemente por la cláusula no puedo desglosar quién es. Pero estoy haciendo eso. Y el canal de YouTube, básicamente, es lo que estamos haciendo actualmente. Yo no pensé que de mi trabajo de antes, que yo era enfermero... Es verdad que hacer ese cambio, ¿no? O sea, es un cambio muy fuerte. Entonces, sí, sí, es precisamente lo que nos estamos dedicando ahorita. Y, o sea, básicamente haces un poco campañas, estrategias, todo esto, ¿no? Digamos, imagino. Campañas, estrategias, misiones, KPIs, todo lo que quieras en cuanto al respecto de redes sociales. Bueno, es súper interesante, ¿no? Porque al final está muy relacionado con lo que tú haces actualmente. Y, bueno, o sea, realmente estás en el meollo todo el día. Es que es lo que hacemos todos nosotros, Nate. O sea, tú, aunque no lo quieras, tú eres un community manager porque tú estás... Tú escuchas a tu comunidad, tú escuchas sus quejas, sus sugerencias, y en base a eso reaccionas. Tú entiendes lo que la gente está pidiéndote a ti. Entonces, al momento de que lo estás haciendo para ti, lo puedes extrapolar de una manera un poco más organizada, responsable para otro tipo de instancias, otras personas u otras compañías. Así que no es tan difícil el cambio. Es interesante y es bonito. Porque todos nosotros tenemos esa experiencia. Los que tenemos cercanía con la comunidad. Porque si no tienes cercanía con la comunidad, pues como que no sirves para eso. Que también, bueno, no es para todos este tipo de... Sí, exacto. Y la verdad que el tema de youtuber, o sea, bueno, hay mucha gente que, de hecho, yo un día hice un streaming editando un vídeo porque, mira, tenía que hacer streaming y digo, pues tengo que editar un vídeo, pues voy a hacer streaming editando un vídeo a ver qué pasa. Y la gente me decía, hostia, pues a ver si va a ser difícil realmente esto de ser youtuber. Yo no me imaginase, no me hubiese imaginado que tenía tanto trabajo, ¿no? Esto de editar un vídeo. Y realmente, si lo piensas, es como muy polifacético, ¿no? Hacemos de todo. Hacemos que hablar delante de la cámara, investigar, saber mucho de ciertos temas, probar productos, estrategias de contenido, redes sociales. O sea, es como... Es increíble justamente por eso. Eso es lo que más me gusta, además, a mí. De hecho, sí, haces de todo. Eres todólogo, eres una persona que tiene que resolver los problemas y proponer al mismo tiempo. O sea, hay mucha gente, sobre todo con algunos comentarios que llegan de hate, que te ha pasado, porque a todos nos pasa, en los que se quejan, se quejan y no proponen. Y tú, si te quejas, o en base a eso, tú tienes que proponer una salida, algo. Y el estar actualizado diario, porque tú sabes que hay que estar leyendo diario, hay que estar informándose diario, y el hecho de saber manejar programas de edición de audio, ahí va en primero, porque tú también eres igual que nosotros de obsesionado con el audio, ya lo vi. Este, la calidad del video, que de la calidad del video tienes que saberte manejar y editar precisamente todas las cosas, fotografía de inclusive, que aunque no te guste o no le sepas, tienes que saberlo forzosamente. Entonces, hay que investigar y hay que ser muy autodidacta en esto, y tristemente no se ve la inversión, la gente no aprecia ese tipo de inversiones a veces, muchos sí, pero los más vocales son los más quejosos. Sí, exacto, ese es el problema quizás, ¿no? Para, bueno, ya aprendemos a filtrar, ¿no? También, o sea, yo al principio me acuerdo que tenía un comentario negativo, y ya estaba todo el día triste, ¿sabes? Estaba triste. Sí, ya llegaba Laura Sadi, de repente todo tocó corito así, hecho trozos, y perro, le metió choras a ese video, y tú llegas y me dices, van, no, qué horror. Exacto, exacto, pero ahora ya es como, ya aprendes, ¿no? A filtrar un poco, a ver más reflejado, ves más reflejado el feedback de la gente en las estadísticas, ¿no? Dices, realmente les ha gustado más por las estadísticas que por un comentario negativo, ¿no? Aprendes un poco a leer las masas, ¿no? Más que el comentario individual. Exactamente, empiezan a leer las masas, eso es un comportamiento clave que tienes que estar aprendiendo, y ver qué es lo que quieren, y pues en base a toda esta retroalimentación interesante que hay, este constante buscar de conocimiento de todos los que estamos en esta parte, bueno, de la gran mayoría de nosotros, empieza a encontrar el gusto de específicamente lo que te gusta a ti, y en este caso, bueno, tú y yo compartimos una cosa muy similar, que es lo que te estaba diciendo al inicio, que es el gusto por los buenos periféricos, o por cómo elegir un periférico bueno, no muy over the top, pero bueno. Que sea bueno, que no te deje tirado, que realmente disfrutes la experiencia de una forma, bueno, sobre todo, bueno, para mí lo más importante, bueno, para ti cuál es el periférico más importante, vamos a empezar por ahí, el periférico más importante para mí es el ratón, muy bien, es el ratón, 100% de acuerdo. Sí, es que justamente acabo de hacer un video, Nate, de que es que es tu extensión, es tu comunicación directa con tu máquina, o sea, no puedes ahorrar en algo que a ti es lo que te va a dar el desempeño, tu máximo potencial en movimiento y memoria muscular, porque hay que hacer memoria muscular para nosotros tener un buen desempeño, entonces es lo primero que debe, para mí, es lo primero que debe de existir ahí. Claro, porque luego tenemos, bueno, el teclado, que el teclado al final son teclas, las presionas y ya está, pueden tener más retraso, menos retraso, te pueden ser más cómodas, menos cómodas, o lo que sea, pero el ratón al final es un movimiento de una serie de músculos que tiene que ser como un bisturí, como el bisturí de un cirujano, o sea, tiene que moverse exactamente como tu mano, si no se mueve como tu mano, ya está teniendo ahí un factor externo que te está perjudicando, que tampoco es el 100% del juego, ¿no? O sea, hay gente que tiene ratones malísimos y juega bien, pero... Sí, claro, pero que se imaginen el verdadero potencial que desarrollarían, o sea, es algo que me es muy, me hace mucho ruido a mí, es que mi amigo es, no sé, top 500 en Overwatch y juega con la pantalla más horrible del mundo. Sí, sí. Pues genial, qué bueno que sea eso, imagínate si le metemos una pantalla de 120, 140 Hz, le mejoramos su ratón, esa persona le llegaría a explotarse aún más, ¿no? Y tienes razón, digo, para mí el teclado es lo último, la verdad es que para mí el teclado es lo último. Ya si quieres teclas ópticas, si quieres irte por Cherry, Kale, Razer, lo que quieras, ya es tu problema. Para mí con que el teclado tenga un Enki rollover de seis teclas, yo ya estoy contento, y que sea mecánico, eso sí. Ya el que sea, porque si es lo último que debe de haber, ya lucecitas, aspecto, así como de Transformer en esteroides y Viagra, pues ya como que no me agrada mucho, pero bueno, digo, ya son cosas de cada uno, ¿no? Pero el chiste es que hay que saber por qué, por qué escogiste eso, no nada más porque está bonito, ¿no? A lo mejor, no sé, el Quiero Lover era de más teclas porque tienes, eres un mutante y naciste con 40 dedos, no sé, algo por el estilo. ¿Y qué rato no usas tú entonces ahora mismo? Yo ahorita mismo, de hecho, no se ve, no se ve, pero está de atrás, es un Asus Gladius II, el que yo utilizo para jugar normalmente, y para estar en escritorio, es un Skiller de Sharkoon. Ah, sí, yo también, mira, tengo aquí, justo lo estoy enseñando, tú no lo puedes ver, pero yo tengo aquí el Gladius II, que aún no lo he probado mucho, pero lo poco que lo he probado me ha gustado, me ha gustado mucho. Fíjate que a mí lo que me encantó es que tú sabes que también lo primero que se jode es el Switch. Sí, sí, es siempre lo que pasa en el mundo. Entonces el hecho de cambiarle el Switch estaba, está genial, yo cambié el Gladius I y lo tenía con Switches Cherry, imagínate, le puse unos Switches Cherry y estaba, andaba increíble, pero bueno, ya lo tuve que cambiar y no le he puesto nuevos Switches a este, pero está muy bien, a mí me gusta mucho, creo que lo están haciendo muy bien varias compañías nuevas en esta entrada de los periféricos, de hecho. De hecho no sé si es este, pero hay algunos modelos de Asus, no sé, este en concreto, que llevan los Switches... A ver, están los chinos, que son los que llevan todo el mundo, ¿vale? Y luego está la versión japonesa, que tiene una durabilidad superior en los Switches Omron, hay como dos tipos de Omron. Hay unos Omron que son chinos, que son los que llevan todo el mundo, pero creo que Asus además monta los japoneses. Ahora no estoy seguro si este modelo los lleva, pero bueno, lo que tienen es más durabilidad básicamente, menos escatimación en costes. Pero sí, sí, sí que es verdad que lo primero, muchas veces, a mí, supongo que antes te pasará también que mucha gente te dice que le falla el botón, ¿no? Es que, ¿qué te va a fallar si no? Normalmente no te falla otra cosa, la rueda, los botones, y que es lo que más le das, la parte más mecánica, ¿no? La parte que más le das con el dedo, ¿no? Digamos, y es normal que sea la primera que falle, así que... Y lo que sí no tengo yo claro del todo es la durabilidad de los Switches, esta que ellos manejan, pues sí, la que dicen que tiene 50 millones o 20 millones o 10 millones. Yo no sé hasta qué punto es un indicador, ¿sabes? Porque no sé si realmente te aseguran algo, no sé si me explico. Sí, 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 claro, es como una medida de, ok, yo lo tomo como una medida de, este posiblemente te dure tanto. Sí. Es como, yo lo veo como en los autos, estás comprando posiblemente, no sé, un auto que, no te voy a decir marca, pero un auto que te permite tener 200, arriba de 200 kilómetros fácilmente, sin ningún problema, de 0 a 100 en 3 segundos y 200 ahí te la llevas, y estás en la ciudad. Claro, con tráfico. Bueno, entonces, como que no hay una medida adecuada, y aparte, bueno, son partes mecánicas muy pequeñas, entre más partes tenga, que se muevan, más posibilidades hay de que haya un fallo. También hay que tomar en cuenta que no todos tenemos los dedos, este, suaves. Hay gente que, en verdad, hay veces que parece que tienen un ratón vivo en la mano y lo quieren ahorcar porque le pegan tan duro. Yo creo que ahí van muchos factores, pero creo que, creo que si todos los fabricantes se preocuparan por hacer un zócalo donde se puedan reemplazar los switches, como lo están haciendo aquí ahorita, creo que sería algo más fácil para todos, porque así ya se librerían de estar lidiando con los RMAs, porque qué joda es de que el ratón te falla a los 6 meses y llega a pasar, o de inclusive que llegue malo y al mes, a la semana, se te esté jodiendo, porque llega a pasar. Pasa mucho, lamentablemente, pero además pasa con todo, o sea, realmente, bueno, he visto ahora que, bueno, que tengo varios suscriptores y tal, que tengo un canal que ha crecido y eso, pues he tenido mucho feedback de la comunidad, mucha gente me comenta sus problemas y también, pues he podido hablar con marcas y tal y he visto que realmente hay un problema de RMAs que es un porcentaje pequeño, no es gigante, pero existe y es un problema porque mucha gente no está acostumbrada a comprar hardware o periféricos o lo que sea y a lo mejor le toca, ¿sabes? Entonces se compra un ratón de, yo qué sé, a lo mejor de Zoe, ¿no? Que son muy buenos, pero le toca justo el que viene malo, ¿sabes? Sí, llega a pasar. Llega a pasar, llega a pasar y es un problema porque esa persona ya tiene una opinión de la marca malísima. Te vuelves parte de una estadística. Sí, sí, sí. Es algo malo. Exacto. Te vuelves parte de una estadística y no sabes cómo reaccionar. Yo personalmente he tenido muchos problemas con los ratones de Corsair. No hablo mal de los ratones de Corsair, pero me han tocado el porcentaje malo. O sea, de repente, te digo, como la semana y media, ay, ya no hace clic, no lo quiero abrir. Pues regrésalo. Ay, se le jodió ahora el Switch del otro lado. Regrésalo. Pero yo sé que estoy dentro de un porcentaje de fallo. Entonces, en ese caso, es que es difícil. Están las mejores marcas, como tú dijiste, Zoe, que son ratones carísimos. Y los ves, te les quedas viendo y dije, ¿por esto pagué ciento y tantos dólares? Sí, sí. Y de hecho, a mí me vino un Zoe con la rueda mala, ¿sabes? O sea, es como un horror. Parece imposible, pero me pasó. ¿Sabes? O sea, es que pasa por todos lados, realmente. Y, bueno, las marcas realmente les afecta negativamente, porque esos pequeños samples luego son quejas en internet. He visto incluso algunos productos en Amazon de marcas pequeñas que los únicos comentarios que tienen son negativos. Y luego el mouse es buenísimo, pero, claro, esas pequeñas críticas pues hacen mucho ruido. Y otro problema que tenemos nosotros, que no sé si tiene solución. Yo creo que no, realmente. Porque es que, claro, yo puedo hacer una review de un mouse o de un teclado o de unos auriculares, pero yo no sé cómo va a estar de aquí a un año. No lo puedo saber. Yo tenía esa intención de hacer unas revisiones póstumas después, un año después, seis meses después, para ver cómo se ha sentido. Pero sí, o sea, la gente tiene fe en uno, en lo que hace uno, en lo que intenta mostrarles, decirles. Por eso yo te digo que eso me gusta mucho de ti, porque también la información la complementas increíblemente bien. Lo compaginas de una manera amplia, en la cual se le puede dar una muy buena explicación a un usuario promedio. Y, bueno, pero tristemente no podemos estar abogando por la durabilidad de las cosas. No sabemos nosotros mismos ni cuánto va a estar. Estas revisiones que nosotros, bueno, yo en tu caso te lo puedo decir, yo me tardo un mes en probar las cosas. Si en ese mes hubo algún desperfecto o algo así, pues lo menciono. Si no hubo nada, pues bueno, ahí está. Pero ha habido casos puntuales, no puedo decirlo, pero me dicen, ok, sí, estuvo bien. Y de repente yo a los tres, cuatro meses no empiezo a notar algo y me empiezan a decir, hey, esto me falló y coincide con lo mío. Y digo, puta, no lo puedo mencionar así, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por eso mismo las revisiones de seguimiento, pero pues son cosas raras, porque te digo que también no todo mundo agarra las cosas, ni las cuida, ni las procura como uno. Pero bueno, digo, es un riesgo que hay aquí en esta industria. Y considero que es más grave todo ese tipo de cosas, porque es más factible que cambies tu tarjeta de video, tu procesador, toda la máquina entera, a que cambies el monitor, el teclado y el ratón. Sí, 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 sí. El monitor, teclado y ratón te ven dos o tres máquinas de vida. Sí, sí. Además, es que si no te hace falta, es que realmente es algo que te compras ahora un teclado mecánico y ¿por qué lo vas a cambiar? No va a salir uno más potente, digamos, ¿no? O sea, si te gusta ese y todo, o sea... Y te quedaste al menos cinco años. Sí, sí. Al menos. Y oye, teclados, lo menos interesante para ti, ¿qué llevas? Los menos interesantes. Yo tengo una colección un poco rara ahí. Tengo, de hecho, mi teclado de diario, no sé si se ve, ahí está todo lleno de polvo, mano. Mi teclado de diario es un Gamdias. Oh. Es un Hermes. Es un Hermes. Este es mi teclado de diario. Mi teclado de juegos es un Cooler Master Master Kiss Pro L. Oh, qué chulo. ¡Ah, ya encendió! No se ve tanto, ¿verdad? Este es un Master Kiss Pro L hermoso. Este, el Gamdias lo tengo con unos switches Kale Azules. El Cooler Master son unos switches Cherry Brown. Cherry Brown. Y tengo también un... Mi preferido, que está ahí atrás. Un Dukishine 5. Ah, son preciosos esos. Dukishine 5 de Cherry Red. Es la cosa más cara que he comprado, o sea, que se ha comprado. De hecho, este fue un regalo de nuestros fans, un cumpleaños mío. De hecho, ellos lo pagaron. Pero ha sido el más caro. Qué bruto, cómo costó trabajo traerlo. Pero es el más increíble que he tenido. Es una... Sí, bueno, digo, yo soy muy grosero, pero es una puta belleza. No, está bien, ¿eh? No hay censura en mi canal tampoco, no te preocupes. Y bueno, el Master Kiss también es una pasada, ¿no? Por eso... Ah, está increíble. Y tuve la oportunidad de usar brevemente uno de sus teclados Topre. Sí. Y si pudiera... O sea, me sale más caro que el Duki. Sí. Salía más caro que el Duki, el Topre. Pero la verdad es que las Topres... Ay... Es como acariciar a la novia por primera vez después de que te dijera el sí. Pues yo... Esa es la experiencia. Es que esa es la experiencia. Habla muy... Bueno, hablando de la audiencia. Hablando de la audiencia, sería novia o novio. Lo que ustedes quieran, chicos. No los juzgamos aquí. Claro, depende de cada uno ya. Sí, precisamente. Pero sí, es una... Son una belleza, digo. Cada quien tiene sus formas. Gambias, ¿no? Me gusta mucho ese... Te digo, ese aspecto de Transformer con Viagra no me gusta mucho. Pero la respuesta es genial. Y el Master es súper sencillo, súper slim. Poca huella. Y Duki, pues es Duki, ¿no? Sí, Duki. Es Duki de toda la vida. Es como Zowie. Sí, es... Creo que son las dos marcas que se pueden emparejar más. Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Y son como las marcas que usan también todos los asiáticos de eSports, estos que... de StarCraft y todos estos juegos que se hinchan a darle al teclado y al ratón ahí todo el día, ¿no? Porque son juegos así muy de, bueno, de actions per minute, ¿sabes? Y League of Legends y todo esto. Usan estos teclados, estos ratones y son tanques. Sí, entonces para eso son... Para uso profesional. Y el costo también es para uso profesional. Madre. Sí, sí. Y por qué usas... Bueno, por qué. Porque te gustará, ¿no? Pero por qué usas teclado completo. O sea, yo es que... Bueno, yo personalmente hoy soy de Tenkiles o 60%, más pequeñitos. ¿No te molesta? Fíjate que he estado utilizando mucho Tenkiles. De hecho, Tenkiles que me gustaba mucho era el Quickfire TK de Cooler Master. Me gustaba muchísimo, pero el detalle es que yo la manera en la que yo edito y la manera en la que tengo que estar haciendo mis reportes de Excel, que son extraordinarios. Si hubiera sabido que iba a utilizar tanto Excel en estos días, hubiera puesto atención en la escuela, en serio. Pero todo eso yo lo manejo con el numérico. Entonces es más fácil para mí, rápido, pasar mis cuentas, rápido, enter, 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 vámonos y ya. Y hay veces que mis idiomas en mi laptop o en mi PC se cambian. Pues ya sé que la ñ, alt, este, 164 ya está. Claro, sí, sí, sí. En ese sentido, si lo usas también para... Sí, yo al final también usaba mucho el teclado numérico. Porque, bueno, yo hago, aparte de YouTube, trabajo de programador. Y usaba también el teclado. Sí, exacto. Pero al final, al final me acostumbré. Porque fue como... Siempre que juego shooters, como uso una sensibilidad bastante baja, me molesta mucho un teclado grande. O sea... No, no, sí, claro. Te quita espacio. Esto estoy midiendo en la algandia. Son más o menos 9 centímetros. Supongo que debe ser lo mismo con cooler de janeo. Sí, precisamente 8 centímetros. De 8 a 9 centímetros. El espacio que te quita de tu mesa, sí. Sí. Y pues todos los predominancias del lado izquierdo. Bueno, si eres... Si eres esto con tu ratón, pues sí te está quitando mucho espacio. Digo, ahí te está quitando el headshot. Claro, yo directamente es que choco. Choco, o sea... No, no... No sé, no me puedo adaptar. No he conseguido adaptarme. Y cómo jode, ¿no? Que chocas y chocas con el pulgar. Bueno, yo choco con mi teclado y con el pulgar. Sí, yo sí choco. Sí, yo igual, igual. Pinche mesa, ¿por qué no tengo una más grande? ¿Ah? Porque tu teclado es grande. Ah, ok, sí, cierto. Y vamos a hablar un poquito de audio ya que estamos, ¿vale? Porque aquí hay una cosa que tengo mucha curiosidad. Y me gustaría saber tu opinión. Por supuesto. El tema de 7.1, ¿vale? Que es un tema que, bueno, mucha gente, mucha gente cree que lo necesita y que le hace falta para tener realmente la experiencia completa. Y de hecho, hay juegos. Hay juegos como, por ejemplo, Counter Strike, donde realmente con el modo HTRF y, bueno, con algunas otras soluciones, incluso software, puedes tener una experiencia muy buena sin tener necesidad de usar el 7.1. Pero, por lo que me dicen mucha gente, en Battlefield la cosa cambia. No sé si es verdad. Yo lo que he notado, mi estimado, es que... Es que luego mis opiniones llegan a ser un poco ácidas y no les gusta, pero para mí el 7.1 es completamente innecesario. Porque al final de cuentas, ¿cuántas orejas tenemos? Sí, sí. Tenemos dos. Hay quienes parecen que nada más tienen uno, porque, bueno, no sé. Pero sí, el 7.1 para mí es completamente innecesario. Creo que se pone más el énfasis en ese tipo de soluciones de drivers o algo por el estilo, con algo que es completamente innecesario. ¿Por qué? Porque precisamente para eso se hace una inversión inicial buena, una inversión inicial óptima. Entonces, cuando tú estás tomándote en serio esto, no te vas a comprar, digo, yo aquí los tengo, ya están todos madradísimos, unos Kraken de Razer, que yo me los compré por lo visual y ya los rompí. Mira qué bonito, está aquí roto todo. Siguen escuchándose muy bien. Tuve un amigo que los tiene igual, ¿eh? Los tiene igual. Escuchan bien, pero vamos, o sea, eso no es audio profesional. Entonces, al momento que tú estás explorando precisamente Bayer Dynamic, estás explorando Aviotecnica, estás explorando Sennheiser, estás explorando Bose, o algo por el estilo, ya te das cuenta de que, ok, y tienen un uso específico para cada uno. Y un buen audio, y prácticamente cualquier tarjeta madre tiene algún buen DAC que te permite manejar una, diferentes impedancias. Y que con eso estás bien, porque inclusive, considero también que tarjetas de sonido no son muy necesarias, pero lo que sí es que, bueno, los videojuegos tienen a alguien dedicado que estudió, es licenciado, doctor, lo que quieras, ingeniero, lo que quieras, en audio. Y esa persona, por eso mismo, entró y por eso mismo le pagaron, porque él se debe de estar encargando de absolutamente toda esa experiencia de dártela a ti, entregártela a ti, en dos canales, puntos extras, y te lo da en otros, para que tú sientas, bueno, que tu inversión fue alta. Pero bueno, tienes tantos canales, en dado caso que sean físicos, bueno, todos están cerca, en el mismo lugar, terminan rebotando en el mismo lugar, y el sentido de la dirección viene casi del mismo, de donde viene el driver normal, en unos audífonos estéreo. Por eso no le veo, no le veo caso. En el caso del Counter, pues bueno, bueno, todos los FPS son, es muy importante el audio, y en Battlefield cambia un poco, sí, pero, bueno, no por nada los señores, que están a cargo del audio, llevan ya varios premios de la industria, en calidad del audio. Y yo he encontrado, que sí, efectivamente, sí hay diferencias, pero hay que saber configurarlo, porque, hay configuraciones surround, estéreo, audífonos, y cintas bélicas, así le dicen. Cintas bélicas, es porque se escuchan, más gritos, disparos al fondo, pero en Battlefield, específicamente, para que tú tengas, una buena experiencia, tiene que estar, el juego, en cintas bélicas, y con unos buenos audífonos. Y créeme, que puedes escuchar, los que están en el piso de arriba, aquí en frente de ti, y es fácil hacerlo, pero también, hay que tener las herramientas adecuadas, y hay que configurar, las herramientas adecuadas. Si tienes tú, que estarle ajustando, los agudos, los graves, a los audífonos, bueno, entonces de plano, ya no son audífonos, buenos, porque por eso mismo, estás investigando, no es lo mismo, unos audífonos para jugar, que unos audífonos para escuchar música. Y de música, a lo mejor, a ti te gusta el pop, te gusta escuchar las buses, sensuales de las chicas, que están cantando, o a lo mejor a alguien le gusta el hip hop, y pues no es lo mismo, no es lo mismo lo que uno debe de estar enfatizándose ahí, hay que ver para qué los quieres, y en base a eso, comprender sus limitantes también, porque, bueno, el estilo de cada uno puede limitarlo en otras tareas, y creo que ya me extendí mucho. O sea, tú crees que de todas las, no, tranquilo, de todas las configuraciones que probaste, digamos, la que mejor suena y más información te da, es cinta bélica y unos buenos auriculares. Cinta bélica y unos buenos auriculares, con respuesta en medios, y listo, estás hecho. O sea, como todos los juegos al final, o sea, eso de hecho, eso mismo es para el mismo counter, si compran unos buenos audífonos con respuesta media para el counter, que en counter, la respuesta tiende a ir medio agudo, por el tipo de sound engine que maneja, estás bien, nomás con que le pongas ese énfasis, le bajes a los graves, vas a estar de loco. Yo de hecho recuerdo lo que decías antes de que el Battlefield tiene premios de sonido y todo, yo recuerdo la primera vez que jugué al Battlefield 4, en la primera misión, la primera campaña, bueno, esta que salías en el coche, no sé si lo jugaste tú el 4 en la campaña, pues bueno, eso que salías del coche, y luego aparecías en un sitio que había un montón de pájaros, recuerdo disparar con el arma y decir, uff, joder, como suena. Era algo muy interesante, porque precisamente yo vi como trabajaban los chicos estos encargados del audio, resulta ser que se llevan una serie de distintos micrófonos ahí al campo, a campo abierto, y ya ves que tú también los micrófonos son exactamente lo mismo que los audífonos, cada uno tiene su personalidad y sirve para determinadas cosas, para captar cierto tipo de frecuencias y todo eso, entonces en la misma distancia, en la misma línea ponían varios micrófonos, y dependiendo de su, llamémosle personalidad, era lo que escogían, cerca, medio y largo, entonces por eso se escuchan también, tienen diferentes personalidades los sonidos ahí, así que fue muy muy interesante ver cómo lo hacían, y pues eso también te habla de que bueno, si los profesionales lo hacen de esa manera es porque precisamente tiene que ver algo, y ahí empiezas a investigar y salen todas estas dudas ya aclaradas. O sea que al final la conclusión de esto, es que además es de sentido común al final, tienes que utilizar unos auriculares que no modifiquen lo que te viene del juego, y si usas 7.1 o lo que sea, pues estás modificando la señal que te viene del juego, estás cambiando lo que realmente el creador del juego quiere que tú escuches, bueno, los ingenieros de sonido que trabajan en el juego quieren que escuches, que en teoría será la información más fiel además, y sobre todo otra cosa que siempre menciono, que tú estarás totalmente de acuerdo conmigo, es que cuando tú compras por ejemplo unos auriculares de gaming, por ejemplo yo aquí tengo unos Siberia, no me acuerdo qué modelo eran, que de hecho los compré para probar esta teoría, digamos, y ¿qué tienes unos por ahí también? Sí, tengo unos por acá, no Siberia, pero tengo varios modelos de gaming también por aquí. Pues básicamente, estos en concreto tienen 7.1 con la patente de Dolby, que vienen con un pequeño DAC, que es, bueno, es un ASIC que hace el 7.1, tienen el cable USB, un cable que luego puedes también partirlo entre auriculares o micrófono, tienen un micrófono, tienen luces RGB, tienen el software que controla las luces RGB, que te permite sincronizarlas con el juego, y luego tienen lo que son los auriculares, los audífonos, digamos, entonces claro, tú dices, ¿cuánto dinero me he gastado yo realmente en esos audífonos? Por ejemplo, yo te puedo decir que en estos, que son, tú sabes que Beyer es grado profesional en todo, desde lo más bajo hasta lo más alto, me gasté aproximadamente, bueno, en pesos mexicanos, en dólares podrían haber sido como 130 dólares, más o menos. Claro, pero ya es una calidad increíble, si tú lo extrapolas a unos audífonos gaming de 130 dólares, pues vas a obtener, te digo, eso es como Transformer con Viagra, y gigantescos, y las lucecitas, y todo eso, pero te están dando el look and feel, pero la experiencia como tal, son muy pocas marcas, en mi opinión, las que se enfocan en poderte dar el look and feel, que es lo que buscan, o es lo que creen que busca el gamer, con una buena experiencia, hay muchas marcas muy malas, te puedo decir una marca muy buena que es mexicana, que Nate, me fui de nalgas, así decimos en México cuando te sorprendes, porque es como que te caes y te vas para atrás, me fui de nalgas, me fui de nalgas con la marca Game Factor, porque tienen una calidad muy, muy similar a los audio técnicas, y ya para que yo te esté diciendo eso, es que son palabras mayores, te estoy hablando de unos audífonos de 40 dólares, entonces, no sé qué hicieron, no sé qué le metieron, pero de inclusive Gaby, son los audífonos que usa, si ustedes ven el streaming de Gaby, Gaby es una persona que, que ella es demasiado exigente con el, con el software y el hardware, de hecho ella es la que tiene la mejor máquina de la casa, ella es la que tiene la 1080 Ti, ella es la que tiene el ratón Zoe, ella es la que está utilizando mi Duki, entonces es una persona muy exigente, y en el audio es aún más, sobre todo porque ella reacciona muy rápido, pero imagínate que pudo reemplazar los audio técnicas, con unos audífonos mexicanos, de 40 dólares, o sea, hay que ver, y hay muchas marcas que, que no entiendo por qué el gamer busca eso, busca, lo puede entender en el teclado, lo puede entender en el ratón, en los audífonos no tanto, pero, pero, esas de las luces RGB, es completamente irrelevante, debería de haber primero énfasis en el driver, y ya después, digo, aunque estén feos, pero que funcionen bien, que tengan un buen micrófono de condensador, que también lo tiene esa condenada marca, digo que me sorprendí mucho, este, ya con eso, quien lo está, quien creo que lo está intentando hacer muy, muy bien, el kit, de casco, de adema, no sé, creo que ustedes le dicen casco allá, ¿no? en España, sí, cascos, headsets, también, bueno, en inglés, ¿no? y, es Sennheiser, Sennheiser, creo que lo ha hecho muy, muy bien, el audífono, está más recortado, con la versión, ya de, de estudio, y el micrófono, también considero que, está grande, está estorboso, pero la calidad, considero que es muy, muy buena, así que, dices los Game One, ¿no? los estodos, creo que sí son los Game One, creo que son los Game One, digo, no te podría decir el modelo, pero lo vi, y, y, y me pareció, que, es el camino que deberían de seguir las marcas, sí, bueno, el Dynamic también tiene unos, pero, bueno, tiene varios, pero creo que son muy caros, técnica también, pero son bastante, bastante caritos, los Game One, dentro de lo que cabe, están muy bien de precio, no sé cuánto valen, pero creo que son menos de, menos de 150 dólares, Sí, creo que estaban muy similares, a los que yo tengo aquí ahorita, pero, pero es algo que también, se tienen que luchar, porque al momento, digo, mucha gente confía, de sobra, en la palabra gamer, audífonos gamer, estos son, estos son los que me van a dar la experiencia, en juegos que yo necesito, porque, dice gamer, ¿cómo me va a engañar una compañía? Sí, ¿cómo me va a engañar la compañía? Ellos saben que yo quiero jugar, dice gamer, pues voy a comprarlos, y ese es el problema muy fuerte, hay gente que no investiga también en eso del audio, y es fundamental, cuando, sobre todo cuando estás viendo cosas ya de, de first person shooter, considero yo que en RTS, MOBAs, y todos los demás, no es tan importante, podrías librarla con todo, porque no dependes mucho de, dependes más bien, de cómo evoluciona el juego ante ti, y no en una reacción rápida, de alguien que está cerca de ti, porque también en RTS, y MOBA sobre todo, no estás solo, tú siempre, tienes que estar en equipo, y hay mucha comunicación, y de ahí depende más que nada, pero ya para cosas de, solitarios, considero que, debe de ser una, una solución semiprofesional, todo esto. Y supongo que también los usas para escuchar música, ¿no? Y bueno, editar y todo eso, pero, también los disfrutas con buena música, ¿no? Qué brutos, son buenísimos, actualmente estaba escuchando el grupo Phantogram, me está gustando bastante, y este, y me dan la respuesta que quiero, ni siquiera son, graves, muy saturados, ni, ni medios, muy altos, es justamente como a mí me gusta escucharlos, mira, no le muevo al ecualizador nada, el ecualizador viene flat, y ellos hacen su trabajo como debe de ser, y que, idealmente lo pueden hacer. ¿Qué tipo de música te gusta a ti? Yo, yo varío, mira, te voy a decir, que despacito, no, nada de Maluma, nada de reggaetón, nada de eso, yo me paso en Electro, God, Dark, este, un poco de, de, de Black Metal, varío mucho de mis gustos, pero, pero actualmente ahorita, te escucho desde, ¿qué te, qué te, desde Enya, hasta, Hammerfall, o sea, te gusta, digamos, bueno, la música, no eres, no eres popero, sino que te gusta la música así un poco más, eh, bueno, Enya es un poco popero también, pero, sí, de hecho, este, Enya es como más tirándole a folk, creo, pero, poperos, te puedo decir varios grupos, que también me gustan mucho, estoy personalmente enamorado de dos, que se llama Bad for Lashes, una chica que tiene unas letras increíbles, y London Grammar, que también la chica está guapísima, y creo que nada más me fijo en las chicas, no me fijo nada más, pero, pero sí, o sea, 100% pop, pop, pero, digo, me gusta disfrutar el espectro de las cosas que están bien hechas, o sea, que eres una persona que realmente le gusta la música, ¿no? Que no es en plan, escucho la música comercial que hay por la radio y ya está, ¿no? No, de hecho ya ni radio ni televisión, nada, yo todo lo encuentro y lo descubro por YouTube, y en mi caso, yo no uso Spotify, yo uso Google Play, ¿por qué? Porque Spotify me pone precisamente todas las cosas que no me gustan, me pone corridos, y me pone todas esas cosas que te digo de reggaetón, y yo personalmente les dije, oigan, denme una oportunidad de borrar esto, porque me desespera verlo en mi pantalla, porque personalmente no me gusta, y no lo hicieron, nunca te dan esa opción, y por eso me fui a Google Play, donde me muestra todo lo que me podría gustar a mí, así que es una experiencia muy interesante el descubrir nueva música, pero si variamos de inclusive desde, si lo quieren buscar, desde Soppor Eternos hasta Underworld, con que se vea que hay una intención de hacer bien las cosas, y con que haya un ritmo interesante, ahí voy a estar, pero si no escucho mucho de DJ, ni nada de eso. Bueno, yo la verdad que soy un poco como tú, en el sentido de que escucho de todo, antes era muy metalero, pero con los años me abrí un poco de mente, supongo que... ¿De metal cuál era tu favorito? Uf, ah, bueno, si te lo digo, Dream Theater. Dream Theater, ok, y hasta eso es un poco light, o sea, no es tan, tan metalero. No, pensé que me ibas a salir, no sé, a lo mejor con uno pez. También, 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 lo vi en directo un montón de veces, y me encantan también, o sea, soy, soy, ahora, ahora se me ha pasado un poco, me cansé, ¿no? con los años de, un poco del metal, y estoy más abierto, pero sí, sí. Creo que el metal también es, este, una respuesta muy visceral, el metal me gusta mucho porque, porque es gente que, le vale, le vale nepe, la industria, le valen las tendencias, no le importa nada, ellos hablan directamente de lo que sienten, piensan, intentan reflejarlo así, es lo que me gusta del metal, que es muy, es muy puro, viene de corazón, aunque sean puros gritos, y baterazos, y guitarrazos, que te dejan sordo, es lo que a mí me gusta, se me hace muy, un, 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 este, un estilo muy puro, es, y además la gente que escucha metal es muy buena onda. Sí, 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 la verdad que sí, y oye, de videojuegos, ¿cuáles son tus preferidos? Preferidos de toda la vida, eh, si me permites, espérame tantito, dame un segundo, dale, 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 este es mi favorito de toda la vida, es, la caja está, está como mi culo, la verdad. Oh, Final Fantasy 3, de Super Nintendo, todavía tengo el booklet, este es uno de mis tesoros personales más, más valiosos, porque también con este videojuego yo aprendí inglés. Mira, sí, mucha gente dice que, que empezó en el inglés con los Final Fantasy, digamos, ¿no? O sea, y es que antes era tener este, el diccionario al lado, porque, ¿qué dijo es eso? ¿Qué significa noob? Ay, no sé, pero sí, su arte me gustaba mucho, entonces, este, este es uno de mis tesoros personales más, más sagrados que tengo, de hecho, si pudiera encontrar una versión mejor o más cuidada, pues lo haría, pero sí, este es el juego que más me ha gustado a mí, así que por eso mismo, el segundo es Final Fantasy 6, que por eso estoy esperando como nada el remake que viene, y después sería Castlevania Symphony of the Night. Qué raro que no digas el 7, ¿eh? Perfecto. 6, ah, pues este es el mismo, es el 6, de hecho, técnicamente este es el 6. ¿Cuál es el 6? Técnicamente este es el 6, el Final Fantasy 3 es el 6, porque el 3 es para Estados Unidos, el que salió en Estados Unidos, de hecho, de hecho, sabes que la, la, la cometió un error, porque el Final Fantasy 3 es el de, es el 6 en Japón. Ah, vale, vale. Y el, lo confundí, lo, lo, lo dije mal, pero sí es el 7, donde sale Cloud Strife y todos los demás, que es el que viene, sí, la, la, ahí la cagué yo, perdón, este, y eso que me digo, fan, qué asco, qué asco me doy, pero sí, esos son mis favoritos, y ya hasta el último, el último, inclusive Battlefield y todo eso, porque sí hay muchas joyas que, que se quedaron conmigo ahí en los años, digo, yo estoy aquí desde el Atari, así que ya tengo muchos, muchas experiencias ahí, al respecto, con consolas, a pesar de que soy Master Race ahorita. Sí, la verdad que ahora la, la nueva generación de consolas, no, no dan ganas, a mí por lo menos, no me dan ganas, la única que sí que, que sí, es la Nintendo Switch. Yo tengo sentimientos, encontrados con la Switch, por un lado, se me hizo apresurado, que lo sacaran con ese procesador Tegra, y se hubieran esperado un poquito, medio año, y aún así, con medio año, hubiera sido un hitasasazo, pero con un mejor procesador, un mejor, este, manejo de la temperatura, hubiera sido, de inclusive, yo lo hubiera considerado. ¿Tú la tienes? Creo, no, 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 no la tengo, de hecho, yo hice un video de hate, contra ella, pero considero que, pudieron haber tomado mejores decisiones, al respecto, por ejemplo, también con los, ¿cómo se llaman? ¿Joy-Cons? Es uno de sus, no me acuerdo cómo se llaman, los, los manditos. No me acuerdo. Que ya ves que, una, una de las antenas, creo que era del lado izquierdo, estaba, estaba mal, en mala posición, no tenía buena recepción, y hacía, este, tenían un problema de comunicación ahí, entonces, este, considero yo que se pudo haber hecho mucho mejor, y si se hubiera hecho mucho mejor, inclusive yo lo hubiera considerado, pero, pero sí, digo, para estar, teniendo que batallar con el Xbox One X, y Battlegrounds, a 20 cuadros por segundo, no se puede, no se puede, y, sí, sí, realmente, o sea, a mí, a mí realmente me gusta, porque, es el, tampoco diría el menor de los males, o sea, realmente me gusta que sea portátil, y se pueda conectar a la tele, eso me gustó, y, los títulos están bien, ahora mismo no hay muchos, no hay muchos, pero bueno, cada día hay más, y, bueno, y, también se habla de Doom, yo Doom prefiero jugarlo en PC, Skyrim, prefiero jugarlo en PC, pero bueno, mira, el que tengo, le tengo muchas ganas, porque yo no la tengo, es la, bueno, el Zelda, que tengo muchas ganas de ver qué tal es, y al final también va muy ligado con los títulos que lleva, no solo es el, sí, sí, tranquilo, los callo, porque estos perros no se callan, ay, ya aparecieron mis perros en tu video, qué horror, perdón, lo voy a dejar, no voy a cortar nada, de lujo, no, es que son bien escandalosos estos latos, pero, pero sí, a mí también me llamó mucho la atención, tuve la oportunidad de ir a la casa de una queridísima amiga, que se llama Cherry Gun, y lo probamos, lo vimos, y este, visualmente se me hace muy creativo, y también fue muy creativo, la manera en la que solucionaron, las carencias de la consola, porque también si tú te das cuenta, la distancia del dibujo es muy, muy corta, sí, la distancia de dibujo es muy, muy corta, y el hecho de estar teniendo ese estilo de, a mí se me hace todavía que parece cel shading, pues estás ahorrando recursos técnicos de la máquina, se me hizo muy creativo la manera en la que solucionaron muchas de esas cosas, visualmente, creo que le podría dar un 8 de 10, porque, no le puedo dar más por el anti-alias, es que yo no lo he visto aún, no tiene anti-alias, ninguno, cero, tiene un anti-alias muy primitivo, tiene, pero, pero pues ya, digo, el ojo de inmediato, ves, ves una cierre, te dices, algo aquí está mal, algo aquí está mal, nosotros que estamos acostumbrados a, vamos, bueno, es, es horrible, no te pasa que es horrible, que tienes, que eres tan ex, que sabes, que te estás acostumbrado a estar con cierto estándar de cosas, y cuando hay algo que puede impresionarte genuinamente en historia, en gameplay, o algo, lo que quieras, de repente te salta el, el espíritu de que, ok, no está a 60 cuadros, ok, este, hay un cierto retraso en la comunicación del control, sí, 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 y la textura en la pared, de repente hay una textura que está en baja resolución, y es como, tío, me ha jodido el juego, sí, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo pagué 60 dólares por esta textura de césped que no me cargó? Así es, es horrendo, sí, sí, mira, mi novia sí que es muy feliz, porque yo juego con ella, y los mira y dice, bueno, yo lo veo todo bien, perfecto, y yo, no, no, esto ha pegado una bajada ahí, a ver qué pasa, y me pongo ya a probar, a cambiar los settings, problemas, problemas de, está en 120, me bajó a 100, se me quemó la máquina, exacto, ¿qué pasó? es horrendo, es horrendo, la verdad es horrendo, tú tienes altos cercios, ¿no? Sí, los monitores que tenemos son de 120, bueno, ya habéis de 144, el mío es de 120, ahorita en el que estoy trabajando es a 60, pero, pero sí, o sea, yo ya no puedo, yo ya no puedo usar con menos, cuando te pasas, sí, sí, cuando te pasas, ya no hay vuelta atrás, de hecho, no sé si, supongo que te pasará, que cuando mueves el ratón, notas que está 60. Sí, o sea, ¿por qué tiene sombra? ¿por qué se retrasa? ¿por qué las ventanas se ve así? Y es un dato de que nadie en la vida lo va a ver, nadie lo nota, a nadie le importa, pero tú lo ves. Sí, sí, solo nosotros. Es cagante, toda experiencia cualquiera, te la arruinas tú mismo por precisamente el nivel de exigencia que tenemos. Bueno, pero tenemos, yo lo que veo es eso, que el PC Gamer, desde luego, lo que sí tenemos es que disfrutamos de una experiencia, o sea, yo no me arrepiento, no me arrepiento ni de tener la pantalla que tengo, ni de tener los auriculares que tengo, no lo veo como que sería más feliz si no lo conociera, realmente lo disfruto más, o sea, me meto más en el juego, y el otro día fui a casa de un amigo, y me jodió la vida, porque tiene un sistema de estos de surround, de tres pantallas, y estuve jugando con él y me quedé, ahora quedó. ¿Tenía buenos cuadros por segundo, o me vas a salir de que todos estaban a 30? No, tenía buenos cuadros, tenía un SLI, y tenía refrigeración líquida custom, y todo, o sea, y ya fue como, ya mi vida ya no es lo mismo, o sea, probé, estuve jugando al Destiny 2 un poco, con las tres pantallas, y yo digo, esto va a ser una tontería, no va a ser nada, tres pantallas, pero jugué y me quedé enganchadísimo, o sea, ¿cuánto tiempo tendré que estar comiendo arroz? Sí, exacto, salir de su casa, con la calculadora, viendo a ver cómo puedo hacerlo. Sí, sí, precisamente así pasa cuando, cuando tocas algo de, un pedacito del Nirvana, de esto, y esto es algo de lo que tiene, esta comunidad, es lo que a mí me apasiona, porque puedes ver máquinas que jamás en tu vida lo intentarías hacer, y funcionan bien, y también hay esos costos de que es también como el automovilismo, digo, nadie va a poder comprar, o a lo mejor no sé si alguno de tus viewers, tenga algún, este, Veyron, o algo por el estilo, o un Queniseg, y si los tienes, pues patrocínanos, por favor, porque, o yo me voy a dar una vuelta, o algo, y eso es lo bello de esto, porque tú haces las cosas como tú quieres, a tu gusto, es algo que no me gusta de las consolas, es lo que te dan y te dicen, esto es lo mejor para ti, esto es lo que tú necesitas, y aquí, bueno, a lo mejor el gabinete se me antojó un Thermaltake, a lo mejor la tarjeta madre se me antojó, no sé, una ASKROCK, que posiblemente, ok, no sé, la fuente de poder me gustó con RGB, o con el Corsair Link, o algo por el estilo, y tú la puedes hacer a tu manera, que refleje parte de tu personalidad, y bueno, algo muy triste es que nunca dejas de estar comprando, yo acabo, miren, no he salido de vacaciones, tuve la oportunidad de irme a la pinche playa, y dije, ¿me voy a la playa? ¿o me actualizo? A ver, ¿qué tienes por ahí? Levanta un poquito, que no se ve, oh, 8700K, ¿no? Ay, 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 a mí, yo, yo, mira, no me lo compré porque no había stock, pero me compré el 7800X, ay, bueno, qué bueno, wow, no me acuerdo, ¿salió eso? No lo sé, no me acuerdo, no quieres recordar, no, mi mente lo borró, o sea, es como esas cosas, ¿no? De que, ay, qué pasó anoche, me puse una, una borrachera de aquella, así, ¿qué es eso que está en la cama? Olvídalo, vámonos. Exacto, sí, sí. Así es así, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, la verdad que, bueno, como edito y tal, mira, ahí siempre también lo intenta justificar un poco, ¿no? Bueno, como hago edición de vídeo. A lo mejor en el render me va a salir en dos minutos menos y pues ya es una inversión porque mi tiempo vale mucho y así es como uno se lava la cabeza de las inversiones que hace, pero es necesario para darle calidad a los seguidores, ¿no? Exacto, ahí está, ahí está, ahí lo has dicho. Oye, ¿y cómo está el tema ahí en México para conseguir componentes? Hay muchas marcas, mucha elección, es fácil comprar online, ¿cómo está la cosa? Fíjate que estamos justamente en el cambio de paradigma aquí en México. México es uno, la situación en Europa es muy diferente porque en Europa ustedes ya tienen un mercado muy, muy desarrollado. De hecho, te puedo decir, es algo que a mí personalmente me duele mucho aceptar, pero España que es literalmente un país muy, muy pequeñito, hablando de tamaño geográfico, es muy pequeño, pero ¿cómo puede ser? Yo me pongo a pensar, ¿cómo puede ser que España, siendo un país que está pequeño contra México, que es un país enorme, España tiene casi el doble de usuarios activos de lo que tiene México en cuanto a gaming? Sí, sí. Y ahí te pones a pensar, en todos los factores que hay, aspectos socioeconómicos, aspectos sociales, todo lo que tú quieras, está presente ahí. Actualmente México es un país muy, muy consolero, cosa que me da mucha tristeza, porque significa que también hay mucho conformismo, conformismo, y es algo que tristemente nos toca ver en toda el área de Latinoamérica, de que hay mucha gente que no le gusta investigar de lo que está comprando, hay mucha mentalidad de que lo más barato me va a funcionar. Pero en España también, en España también. Sí, lo creo, lo creo, lo creo, definitivamente lo creo, que es un, algo generalizado, pero aquí es más difícil que alguien decida hacer las cosas por su propia cuenta, porque también hay mucho miedo y hay mucho desconocimiento, y así como hay miedo y desconocimiento, hay pocas ganas de estar aprendiendo algo nuevo, y bueno, si bien el mundo de la PC o del juego en PC es maravilloso, hay que aceptar que sí tienes que invertirle una buena cantidad de tiempo, estando estudiando y de perdida la compatibilidad de los componentes. Y actualmente vi unas gráficas por ahí de que hubo un crecimiento, más o menos un 25, un 30 por ciento en la aceptación de gaming, y ya hablando de PC, pero ya en consolas, pues el crecimiento está siendo un poco más limitado, pero siguen siendo referentes, ¿no? Yo creo que en parte es gracias a los eSports también, que ha habido un boom mundial. Definitivamente, o sea, ¿qué sector duplica? Duplica lo que produce en un año. No existe ninguno, y es lo que están haciendo los eSports. Personalmente, no juego nada, no juego Counter Strike, no juego Dota 2, no juego League of Legends, pero yo entiendo y aprecio, y cuido mucho, la importancia que tienen esos juegos, en todo lo que viene para nosotros, porque precisamente los eSports, al ser, digo, no demandan mucho técnicamente, no necesitas un Core i7 de última generación para correrlos, facilitan mucho la adopción, y poco a poco lo van metiendo, y hemos estado, hablé con NVIDIA, afortunadamente ya también están siendo más cercanos, y sí, algo que ha sido un potenciador, ellos le llaman, en la adopción al PC Master Race, es precisamente las laptops de la actual generación, que sí, yo estoy, ahorita te estoy hablando de una laptop, estoy con una MSI, una G62BR, en las cuales, yo estoy editando, estoy jugando, y estoy haciendo todo, cosa que no lo hubiera esperado, una generación 900, pero ahorita con generación 10, ha sido extraordinariamente fácil, y la gente tiene un buen desempeño, aunque el costo sigue siendo bastante elevado, mucho, muy elevado, pero al menos ya, nada más, digo, ya es como la consola, nada más la enciendo, actualizo, y ya puedo jugar, sí, sí, ya no me preocupo de nada, le pongo un mini display port, a un monitor de alta tasa de refrescamiento, ya tengo 120 Hz, si es que la tarjeta de video me lo puede dar, o sea, está interesante, yo creo que viene un cambio muy, muy bueno, y en cuanto a marcas, bueno, como estamos en crecimiento en toda la región de Latinoamérica, Argentina está subiendo mucho, precisamente por la cuestión de que les liberaron, ya varios impuestos, o sea, los redujeron un poco, siguen siendo muy excesivos, pero, pero bueno, está punteando ahí Perú, Perú, te sorprendería a ti, saber cuánto maneja Perú en hardware, en serio, está Perú, está Chile, y Argentina, que están liderando esa bandera, de puntero, México está muy por debajo, pero ya están entrando muchas marcas, marcas te puedo decir que estás pudiendo encontrar casi de todo, Cougar, Mushkin, este, cosas ya un poquito de nicho, como por ejemplo, Enermax, había visto Enermax aquí, de repente llega Enermax, me llega Seasonic, ya lo, digo, no me lo dan a mí, pero ya lo puedo encontrar, ya lo puedo comprar, MSI de inclusive acaba de sacar su línea de componentes, tarjetas madres, tarjetas de video, ya, ya legalmente aquí en México, porque no estaban legalmente, antes tenías que traer a las de fuera, ¿no? Digamos, sí, claro, te vas a la Amazon, y una experiencia de la marca que yo tuve, pero te vas a Amazon, la compras y te la traen, ¿no? Pero, pero sí, o sea, muchas marcas ya están intentando entrar, están intentando penetrar al mercado, y genuinamente lo están intentando hacer, muy, muy bien, en contra de otras marcas, de hardware, de gama baja, que no me gustan, que no voy a decir la marca, algunos seguidores que tenemos en común, sabrán de lo que hablo, pero sí, este, el mercado se ve bien a futuro, viene una posible inestabilidad por elecciones que vienen, el año que viene, y estoy utilizando mucho la palabra viene, pero, pero nada más sería esa inestabilidad, pasaríamos 2018, y ya estaría viendo, yo esperaría que ya hubiera un boom más, más grande, pero afortunadamente sí, digo, los líderes en cuanto a habla hispana, pues son ustedes españoles, allá en esa región, que es que es increíble que, que tengan tantos y tantos usuarios ustedes, el doble de México, qué bruto, y qué país tan grande es este, y ustedes tienen el doble, o sea, ahí te habla de también una oportunidad de crecimiento, muy, muy puntual, no, pero bueno, ya son cosas muy interesantes, he intentado hablarlo con un economista, de ver cómo, cómo podrían ellos interpretar, o extrapolar las cuestiones sociales de un país, pero verlo nada más en enfoque a gaming, y posiblemente salga algo ahí, pero, pero está interesante, está interesante todo esto que viene. El tema también es, yo estoy viendo ya, estoy viendo mucho de lo que dices, porque en el último año, que es lo que yo llevo, pues, teniendo una cierta audiencia incluso, pues he visto una evolución en el público latinoamericano, veo que antes me decían cosas como, nunca me voy a poder comprar un ratón de gaming de este tipo, de esta gama, o un teclado mecánico para mí, uff, me tengo que pedir uno en Aliexpress cualquiera, el que me puedan traer, ¿sabes? Y ahora sí, sí, exacto, y ahora estoy viendo que ha cambiado la cosa, que por ejemplo, Logitech ha llevado a toda Latinoamérica, periféricos, y están incluso más baratos que en Europa, que a mí me vienen a veces y me dicen, ah, me he comprado este mouse, y me ha costado, no sé, 20 dólares, y digo, pues te ha costado más barato que en Europa, no lo entiendo, también ya van a competir, Con unos precios distintos seguramente, pero, pero ya la cosa está cambiando, parece, parece que cada vez, bueno, están entrando ciertas marcas y lo están haciendo bien, y tampoco entiendo muy bien, porque, por ejemplo, yo no sé si vosotros tenéis los impuestos, como en Argentina, o en Uruguay, o en algunos otros países, que tienen impuestos de importancia, bastante alto, no sé si esto pasa en México, si, aproximadamente yo hice el cálculo, de traer un producto estadounidense, aquí a México, y mi cálculo fue, que el precio base de Estados Unidos, más un 23%, ya con aduanas, envío y todo eso, más o menos, es lo que yo calculé, es claro, estoy siendo un poco exagerado y dramático, porque también ese porcentaje puede bajar, pero, más o menos, es lo que yo estaba viendo, pero ya estando, estando dentro de una empresa, te digo que ya viendo, cómo se manejan, las cosas de importación, y manejo por avión, por barco, y todo eso, si te das cuenta de que, bueno, los impuestos son elevados, pero, lo que están intentando hacer, es, ya darte garantías, locales, uno de los puntos principales, de los cuales, antes, yo antes tenía un G9X, de Logitech, y, tristemente se me jodió, yo quería mucho ese ratón, me encantaba, pero se me jodió del Switch, precisamente, y este, justamente después de eso, Logitech se dio cuenta, de que había muchísimos RMAs, en la región Latam, y qué hicieron, fue algo, algo que me pareció, espectacular, Agarraron y aplicaron, directamente, sabes qué, bríncate a México, que México te valga, te valga pele, bríncatelo, y contáctate directamente, con Estados Unidos, ay, Logitech Estados Unidos, se me jodió mi ratón, actualmente, lo que te piden, es una, bueno, te pedían, porque ya no he hecho ningún RMA, te piden una foto del producto, mientras lo estás sumergiendo en agua, y cortando el cable, con eso, y tu prueba de compra, y con eso, ellos te envían, sí, tienes que estar cortando el cable, y meter el producto en agua, mandas esa foto, porque te envían un producto, nuevo a ti, desde Estados Unidos, ah, bueno, das la muestra, de que, ya no lo vas a poder usar, ya no lo vas a poder usar, y te envío un producto nuevo, y eso se me hizo espectacular, o sea, al final de cuentas, estás cuidando al cliente, el cliente, ese cliente, te va a ser muy fiel, así que, de que, ok, yo sé que a lo mejor, el teclado, me costó caro, se jodió, pero yo sé que el Logitech, me va a responder a mí, y así creas una fidelidad absoluta, yo estaba muy contento, con mis, G633, de Logitech, creo que eran unos, de los mejores audífonos gamers, que yo he tenido, el único problema, que me salió después de seis meses, fue, con el conector micro USB, pero para mí eran espectaculares, y el hecho de ver, que se empuja buen hardware, que se empiezan a apoyar, a muchos equipos de aquí locales, y que precisamente los precios, ya debido a una importación legal, bien establecida, bien fundamentada con el gobierno, pues si los precios bajan un poco, no bajan tanto, como el precio de Estados Unidos, pero a la gente se le olvida, que bueno, no se hacen las cosas, en Estados Unidos, se hacen a lo mejor en China, en la región de China, y no toman en cuenta el transborde, no toman en cuenta el pagarle a esas personas, no toman en cuenta el pagar el almacén, porque el almacén se paga, papacitos, si un producto está más de 30 días, en un almacén, o se mueve, o se mueve, porque ya es pérdida para la empresa, así que todos esos gastos, se les olvida a la gente, para traerlos, y traerlos de nuevo al país, y por eso se enojan, porque, ay, porque está tan caro, y porque en Estados Unidos, está más barato, porque hay muchos impuestos, la única manera de hacerlo, es precisamente apoyando un poco, digo, es difícil que te diga, ok, vas a tener que invertirlo un poquito más, pero, te están dando una garantía buena, una garantía local, inclusive lo podemos ver con la marca, que no tiene nada que ver con gaming, con Xiaomi, que Xiaomi se dio cuenta, de que en México, estaba trayendo muchas cosas, de, de Igogo, de Ali, de este, de Gearbest, y, y dijeron, pues vamos a México, punto, ya se establecieron, ya están ofreciendo, garantías locales, y, y unos precios de miedo, en serio, muy, muy buenos, la verdad, pero, esta gente se va a comer el mundo, están viendo oportunidades, y las están aprovechando, vamos, mejor que nadie, la región está hecha para crecer, esta región, no va a ser otra cosa más que crecer, cuánto, y cuándo, quién sabe, pero, pero sí, o sea, la situación actualmente es, yo la veo difícil, pero favorable. Sí, normalmente los únicos límites, son casi políticos, ¿no? Y, a menos que venga algo muy malo, que no sé cómo está el tema, pero, Sí, no, algo muy malo. Dentro de lo malo, no es tan malo, pero, te digo, nada más el problema va a ser 2018, dado 2018 para arriba, lo que caiga es bueno. Ah, pues entonces genial, pues veremos un gran crecimiento. Lo que os falta, lo que os falta es una tienda, como Amazon. para el consumidor. Ya está aquí en México, Amazon MX, pero precisamente por cómo están establecidas, las empresas han estado teniendo muchos problemas. ¿Sí? Amazon MX, sí, actualmente ellos están comprando el hardware a las compañías, ¿eh? Ah, ok. Y se lo están comprando a Asus, MSI, no recuerdo quién más, creo que también a Cooler Master o algo por el estilo, y ellos lo tienen en sus bodegas, entonces actualmente ya también ya le están ofreciendo unas muy buenas garantías aquí en Amazon.com.mx. Es que eso es lo que hacen en España, Alemania y tal. No sabía que tuvieras ya un Amazon funcional allí. Sí, está funcional, también tiene Prime, pero bueno, o sea, hay que ser realistas. Ves el catálogo de productos y dices, ok, es pequeñito, ¿no? Pues gracias por intentarlo, ¿sí? Gracias por intentarlo, pero pues mejor me voy a otra tienda. Sí, sí. Pero al menos ya lo están intentando hacer bien, así que falta un poco, y de hecho, creo que va a ser algo muy importante el cambio aquí, porque también, bueno, Amazon, al ser líder mundial, pues también va a afectar mucho la situación de las tiendas locales de hardware, y las tiendas locales de hardware no se han dado cuenta que Amazon les va a quitar el trabajo, o van a terminar trabajando para Amazon, estoy hablando de más o menos dos o tres años, no lo están viendo, y hubo una conferencia que tuve la oportunidad de asistir, les dije, es que, es que ustedes siguen queriendo pegarle al cliente que pasa enfrente de su tienda, y el cliente que pasa enfrente de su tienda no le importa el hardware, el cliente que pasa, el cliente que le importa el hardware va a estar investigando en internet, va a estar viendo ofertas en internet, del anuncio que les salió en el YouTube, la recomendación en el Facebook, un promocional en Twitter, y ustedes no le apuntan a eso, y se enojan de que no tienen clientes, pero es que no lo están buscando, y me dicen, es que pollo, nos estás hablando muy feo, es que es un cariño fuerte, porque si no te das cuenta tú de eso, Amazon va a venir y te va a comer todo tu mercado, y te vas a quedar sin trabajo. En España ya pasa eso, o sea, las tiendas de informática ahora están luchando por sobrevivir como sea, cerrando, y muchas viven de clientes locales, que no entienden mucho de informática, y también hay algunas, no todas, algunas, tienen prácticas un poco abusivas, para intentar sobrevivir, ya no están como, aunque yo, yo los vería más, que hicieran un cambio de paradigma, que pudieran ofrecer algo, que las tiendas online no pueden ofrecer, por ejemplo, que fueras ahí, y pudieras probar todos los switches, probar todo, y yo qué sé, algo así, ¿sabes? pero no lo hacen, no lo hacen, y cuando se los hemos recomendado, dicen, ay, es que me va a salir muy caro, es que es una inversión, obviamente una inversión, es una apuesta, pero precisamente, si tú tienes una persona, que puede ir y tocar las cosas, y que a lo mejor le da miedo, usar su tarjeta de crédito, porque es válido, que te dé miedo, usar tu tarjeta de crédito, aunque actualmente, es más fácil, que te clonen la tarjeta de crédito, en un, en cualquier establecimiento de fuera, en lugar de Amazon, o Steam, sí, sí, pero, pero bueno, es válido, y así tendrían un público cautivo, se repartiría la voz, pero aún así, es complicado, porque te digo que, no les, no les, aquí en México le decimos, no les cae el 20, no se dan cuenta, no sé ni por qué se dice, no les cae el 20, pero no llegan a, a ver, el, la problemática tan grave, que se enfrentan a futuro, y actualmente, son pocas tiendas, las que están muy bien establecidas, hay muchas que están emergiendo, pero siguen apostándole a lo, a lo gama baja, a lo, a lo barato, porque de eso venden mucho, pero pues la verdad, cuando empiezas a, a hacer el cotejamiento, entre ganancia, de cuánto te costó el producto, y cuánto le ganaste, pues hay veces de inclusive, que se queda menos del, del, del punto de equilibrio, para tu tienda, así que, pero venden muchísimo, pero no estás en tu punto de equilibrio, papá, sí, entonces, son cosas muy, muy, muy específicas, pero te digo, Amazon, yo sé que va a romper todo, en al menos dos años, adiós, adiós a todas esas tienditas, se lo puedo, se puede prever, porque también lo están haciendo, de manera muy, muy agresiva todo, bueno, que ha pasado, ha pasado, está pasando ya, en muchos países, ha estado interesantísimo esto, y de hecho se platica muy bien contigo, porque también te digo, tenemos muchos puntos en común, muy interesantes, y esperemos que la gente siga, apreciando esos detalles, que se hacen, en cuanto a querer informarles bien, de que sabemos que recomendamos cosas, que hay veces que parecen inalcanzables, pero, vale mucho la pena hacer ese esfuerzo, sí, sí, la verdad que, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, lo que pasa es que, bueno, no todo el mundo tiene el tiempo, la dedicación, para hacerlo, pero también, para eso también estamos un poco nosotros, ¿no? Gracias, para repartir la evangelización, de la Master Race, ha sido un placer estar contigo, Nate, lo mismo digo, lo mismo digo, y un placer conocerte, la verdad que tenía muchas ganas, ¿eh? A ver cuando, volvemos a hacer algo, que se repita, claro, ¿cómo no? Genial, tío, pues vamos hablando, ¿vale? Muchas gracias, pues los que no conozcáis Tortilla Squad, dejo abajo en la descripción el link, para que podáis echar un ojo, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, y a ti, bueno, cuando sea, tío, ya sabes que eres siempre bienvenido, hasta luego, muchas gracias, hasta luego chicos, y Vinein, un abrazo gigante, bye bye.